Mi nombre es Cristian Ferrer, soy actor, actor desde los 6 años, mi especialidad en el cine, porque mi mamá primero le llegó el guión antes que a mí. Me acuerdo que se sentó conmigo y me dijo, está fuerte, sí está fuerte, ¿no? Porque te pegan y tal. Uno actúa porque es un ser humano y no es un ser humano que actúa. A mí me aventó las de que él ha dicho públicamente. Él me dijo, güey, tienes que leer más, tienes que ser más fuerte, tienes que tal, porque sí está cabrón, ¿no? O sea, así el típico de tú no nos hables, nosotros te hablamos. Sí, te hablamos. Y ya me fui bien triste ese día a mi casa y me dejaron muy claro como de, acá no te salva la campana. Si no la das, vas para afuera. Pero este trabajo, yo tengo una filosofía, es para hacer algo bien se requiere de un tiempo mínimamente largo. Porque nuestro trabajo es artesanal, nuestro trabajo no puede ser una cosa de maquila, no. Porque para mí actuar es argumentar. Si quieres fracasar, dale gusto a todo el mundo. Ahora, la gente no es pendeja, la gente realmente sabe cuando una película es mala. Ya nos estamos echando una plática previa. Ya, ya, ya. Ya está. Pero bueno, déjenme darme el inicio. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un video de Punto de Quiebre, un episodio más. Y como ya vieron en el título y en el tráiler de este video, pues tengo que decir que es uno de mis invitados personalmente especiales. Porque vaya, dos de sus películas, como ya se lo dije, que mexicanas son de mis favoritas. Y él actúa en ellos. Él estaba muy niño en una de esas, pero, y ahorita lo tengo aquí enfrente, es un honor que esté aquí con nosotros el buen Cristian. ¿Cómo estás, Cristian Ferreros? Qué chido, güey. Gustavo conocerte. Siempre he pensado que estos saludos de cuando inicias un video, pero ya platicaste que se me hacen muy falsos, pero es necesario para la gente. Claro, por supuesto. ¿Cómo has estado, amigo? Gracias por recibirme aquí en tu casa. No, no, no. En mi... ¿En tu antigua casa? En mi antigua casa. Sí, porque cuando salga esto ya no va a ser. Ya no va a ser mi casa. Muy contento, güey. Pues gracias, qué chido que le caíste por acá. Y decía que ya nos estábamos echando una plática, pero ya llevamos un rato platicando y fue así de, güey, saca las cámaras. Oye, sí es cierto, teníamos ya un ratote platicando acerca de muchos temas interesantes del cine, etcétera, etcétera. Y dije, hey, ¿las cámaras dónde están? Pero ya, ya estamos aquí grabando. ¿Y qué te parece si te presentas ahí a la cámara para la gente que no te conoce? Ahí di tu nombre, qué te dedicas, qué haces. Qué difícil, qué difícil. Mi nombre es Cristian Ferrer, soy actor, actor desde los seis años, mi especialidad en el cine y pues muy contento de estar aquí contigo, bro. Muchas gracias, hermano. Mira, voy a moverte la cámara más para acá para que se te vea un poquito más la cara. Ándale, ahí mero. ¿Qué cosa? Ahí mero que se te vea el rostro de actor. Este, pues fíjate que ya hablamos de muchas cosas, pero ahí voy a tener que seccionar algunas cosas para no alargarnos tanto tampoco porque no tenemos tanta pila. Este, pero ahí hay cosas muy interesantes que ahorita estuvimos platicando. Pero vámonos por lo, por lo, eh, obligado. Sí. Empezaste los seis años que siempre ha sido como una de mis, de mis preguntas de cómo un niño de seis años dice voy a actuar y cómo es su vida para actuar. O sea, he escuchado a muchos niños actores de televisión que no es lo mismo. Bueno, empezaste en televisión, creo. Este, pero la vida de un niño es, ¿actor cómo es? O sea, ¿quién te metió? ¿Qué rollo? Sí, pues mis condiciones fueron como distintas. O sea, aunque fui un niño actor, no tuve condiciones como otros niños actores como Gael o Diego u otros niños que empezaron, que tenían familia de actores. En mi caso fue un accidente. Como que mi mamá veía, pues es que todos los jefes dicen, ya es una hueva que diga esto, ¿no? Pero todos los jefes dicen así, no, es que mi hijo tiene talento, hace drama, así. A mí me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho recitar, me gustaba mucho, sobre todo era un niño que quería llamar mucho la atención. Esa es la, esa es la neta. Entonces, pues bailaba y hacía espectáculos y en el kinder siempre me hacían shows nada más para mí, para que la gente, pues me viera hacer ahí algo. Entonces, mi mamá, señora de Ciudad de Zahualcóyotl, veía mucho TV Azteca. Ok, ok. Entonces, salió un spot en la televisión, en este, donde Christian Bach y Humberto Zurita iban a hacer una telenovela y necesitaban a un niño de seis años para, para esa telenovela. Entonces, mi mamá habló y yo tenía en ese entonces creo cinco años y necesitaba un niño de seis en adelante. Y entonces, mi mamá habló y dijo, mi hijo tiene cinco, ¿puedo llevar? Sí, 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 trágalo. Entonces, ya llegamos, pensamos que íbamos a llegar así de que, ¡qué ole! Sí, nos estábamos esperando. Sí, 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 pero... No, no, pinche, o sea, porque antes los castings, o sea, hablamos hace rato de la academia, no me acuerdo por qué, pero son, eran, eran así, ¿no? Eran así, este... Es que yo siempre menciono en algunos episodios de la academia porque luego ahorita te cuento ahorita. Ah, ok, 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 sí, sí, sí. Pues eran como esos castings masivos de la academia. Y entonces, pues sí, este, hice mis castings ahí todo el pichedilla. Y luego, pues ya me empecé a quedar en pruebas y de esos niños me quedé en ocho niños y de esos ocho iban a elegir uno y ya no me quedé y ya, pasó. Pero después como a los diez meses me hablan para, para, para extraer en un capítulo de lo que callamos las mujeres. Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí, bueno, por ahí pasamos. Sí, sí, sí. Y entonces, este... Es como también muchos actores ahorita quieren, mi Rumi, de hecho, quiere salir en La Rosa de Guadalupe, nada más porque es un gusto culposo. Ah, verdad. Pero cuantos actores no han salido por ahí también. Sí, es que fíjate que hay narrativas que, o sea, me preguntaban el otro día en un, en un programa de televisión que, que qué consejo le daría a alguien, ¿no? O sea, que yo soy, yo me niego a dar consejos porque, pues, ok, pero... Pero decía, lo que sí decía era como, pues, que confíen en su propia narrativa, ¿no? O sea, porque yo también he conocido a mucha gente. Digo, están las historias de éxito donde llegó aquel personaje al cine y a partir de eso la cosa empezó a irle muy bien, pero, pues, muchos empezamos así, ¿no? Y está chido, aprendes cosas y conoces gente que después te la topas en el camino. Y justo en ese programa me tocó que, actuar con Arcelia Ramírez. Curiosamente, ¿no? Curiosamente ella estaba haciendo este, este programa y entonces yo iba como extra y como que les gustó mi trabajo y mi perfil y dijeron, bueno, te vamos a dar un contrato como actor. Entonces, me dieron un contrato como actor y me dieron el contrato de la ANDA y me fue a inscribir a la ANDA. Pero ya, o sea, como que también mi mamá decía como, este güey, ¿qué va a volver a ser, no? Y entonces guardaba... ¿Para eso para qué me metes primero? Sí, así como, ¿de qué va a volver a ser? Sí, porque los de, también ya es un cliché, ¿no? Antes era como los de la televisión, los que salen, pues, son los de allá, ¿no? Los que, los otros, ¿no? Entonces, después salió otro spot en televisión azteca para los 10 años de TV Azteca y necesitaban a niños que hicieran los, los como imitaciones de chiquito de figuras muy importantes de la televisora y yo llegué, en ese tiempo estaba a la academia, fíjate, y yo iba que porque quería ser Víctor García, que después conocí años después. Al buen Víctor. Y este, y a Yair, ¿no? Y entonces yo iba así, que yo quería ser. Y cuando llegué, la chava de casting me dijo, no, tú, tú para Javier a la Torre, te quiero para Javier a la Torre. Y yo así, ¿sabes quieres Javier a la Torre? Sí, ¿no? Que sí. Entonces me pusieron un bigote y improvisé. Y bueno, todo eso para decir que, que ya se abrió la oportunidad ahí, como que, bueno, la posibilidad, como de, bueno, pues, podrías hacer esto mientras, pues, piensas qué realmente quieres estudiar. Y ya, como que me empecé a quedar en cosas, como que me fui fogeando y, y hice muchas cosas, hice comerciales, hice, hice publicidad, hice cosas en Azteca, hice, hice de todo, hice, hice muchas cosas. Y probé, y, y ya, fue así como, como inicié. Empezaste en, en este mundo de la artisteada. Fíjate que, bueno, es que una de las cosas que te iba a decir, eh, yo, bueno, igual, ¿no? O sea, eh, mexicano promedio. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Y fui muy, mi familia era muy fan de la academia, entonces, siempre fui muy fan de, de todo, de las generaciones hasta la cuarta. Ajá. Y yo hice el casting en la quinta. ¿En serio, güey? Sí. Ay, no, es, qué chido. Yo hice el casting en Monterrey para la quinta generación, quedé ahí seleccionado, me estudié, vine para acá, para México, y ya. Ok. Pero fue ahí mi, mi acercamiento. Aparte, también he entrevistado a varia gente de, de la academia, a Miriam, Montemayor, a Laura Caro, a Yolet. Ah, bien, mi amor, platónico. ¿En serio? Claro. Este, y hace poquito también estuvo aquí, hace unos meses, el hijo de Yair, Tristan, se llama. Este, y. ¿Y hablas de eso? Como yo, yo todavía pienso que es un niño, pero yo igual de niño. No, ya está, ya tiene veinti, ¿cuál tiene tu edad? Seguro. Creo que tiene tu edad, este, o no, me equivocaba, está más, bueno, es que, ¿sí hiciste tu edad ahorita? No, veintiocho años. Ah, no te ves de veintiocho. Pero, este, sí, estuvo aquí. De hecho, te digo, yo inicié, como te decía también, en el mundo de la música. Tengo mi primer cover que saqué en Spotify y es de Yair, entonces. ¿Ah, en serio? Sí, 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 por ahí, por ahí está. Algo, estamos destinados a contar algo que vaya por allá. Sí, pero fíjate que, de muchas cosas que estábamos hablando, creo que la primera película que hiciste, si me lo puedes confirmar, fue la de Sin Nombre. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 12 años. Hice una película antes, pero fue una participación muy chiquita que se llamó Especies 4. Fue una película, este, de hecho, creo que es la, o sea, es la saga que hizo primero, ahí se me fue el nombre del director de House of Cards y David Fincher. Mi serie favorita. Ajá, sí, bueno, creo que fue de sus primeras películas que hizo, este, Fincher, en, este, Especies. Y estuve ahí y ya, como que experimenté ese momentito de hacer cine y había hecho como cortometrajes y ya, como que, como que probé. Pero sí, mi primera película ya, en serio, como formalmente. Una producción grande. Una producción grande. Fue Sin Nombre. Que nada más que producción, porque era, era una producción de Universal, que estaba dirigiendo, pues, este, Keri Fukunaga, ¿no? Que, que ahora hizo esta serie de True Detective, bueno, no ahorita, ya tiene un rato que hizo esta serie de True Detective. Y creo que le está yendo bastante bien. Y con buenos actos, estaba ahí tenoche, estaba ahí Luis Fernando Peña, ni Ulises, llamando, duele. Ulises. Sí, pues, conocí a la bandota, estaba ahí Paulina Gaitán, Gerardo Taracena, Harold Torres, sí, o sea, una bandota. ¿Cómo se llama? Creo que ya lo nombraste, pero ¿cómo se llama? Uno de los chavos sale en Perfume de Violetas, de hecho, el que te ayuda a ti, que te encuentra en, te recuerdo la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Que te encuentras con él y te ayuda. Ah, sí, Gavino Rodríguez, Gavino, sí, sí, es buen Gavino, que aparte es un gran, gran actor de, de teatro, sobre todo, es un, una persona muy, muy inteligente. ¿Y qué tal, cómo te sentiste en esa película? ¿Tiene ahí un contenido medio fuerte, son, digo, tus, contenido de, de las Maras, Albatruche y todo ese rollo? El niño que quería entrar. Sí, no, fíjate que, o sea, digo, a los pinches 12 años, ¿qué vas a saber, no? Te dicen, vas a hacer una película y vas a viajar, dices, oye. ¿Dónde la grabaron? Fue, fue en la Ciudad de México, muchas locaciones en la Ciudad de México, en la Popotla, y luego filmamos en Veracruz, filmamos en, sí, Veracruz, Orizaba, creo que estoy metido en una, en Tabasco. ¿Cómo se llama la chica que matas de noche? Ajá, y está spoileando aquí la película. Diana, ay, se me fue su nombre. Ahí ya la conocí en Casi Divas, sale en Casi Divas. Ajá, se me fue su apellido, Diana. Bueno, Diana, un saludo para Diana, si es que algún día llegas a ver esto. Este, pues sí, o sea, conocí a un, 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 gente muy chida, pero aparte, no nada más, nada más gente chida, era gente que empezaba a hacer cine. O sea, yo creo que, si no mal recuerdo, la, esa película, la, la película, sí, sin nombre era la quinta película de Tenoch, por ahí, o cuarta película de Tenoch, una cosa así. Paulina ya había hecho películas, pero como que éramos un grupo de gente nueva que estaba medio empezando a entender, pues, el mundo de, de, pues, del cine, ¿no? Y, y, y fuimos como una generación que medio se quedó haciendo cine, pues, un, un ratote. Y la película, pues sí, en, cuando mi mamá leyó el guión, porque mi mamá primero le llegó el guión antes que, me dijo, me acuerdo que se sentó conmigo y me dijo, está fuerte, sí, está fuerte, ¿no? Porque te, te pegan, y te tal, y te esto, y está fuerte, son, y yo así, exacto, ¿no? Años después le dije, esto se convirtió en, en una, en una demanda. Este, no, eh, eh, me dijo, está fuerte, pero, pues, ahora sí que tú, tú decides. Y le dije, no, pues, sí, sí, tengo ganas de hacerla. Entonces, pues, como que, obviamente, un niño de 12 años que se, se meta como el mundo de la mara, ¿no? Este, el tema de los migrantes, cómo se fusionan estas dos historias. O sea, en ese momento no era tan consciente. O sea, me acuerdo que, por ahí debe haber una, una entrevista a mis 12 años, tratando de explicar para mi que es la película, y pues, no, no. O sea, como que tenía conciencia más o menos de algo. También sale este, que ahora se hizo muy famoso en las, en los queché de Backdoor, ¿cómo se llama? Memo Villegas. Ándale. Memo Villegas. Yo, pues, hace poquito que la volví a ver, dije, no, no, ese es él. Ah, o sea, él también. Y es, y es curioso porque Memo, o sea, yo siempre a Memo lo recuerdo como, como medio retraído, como, como silencioso, como en su lugar, y luego lo veo haciendo harina. Ah, mía, así es. Y como, ahí, güey. Sí, sí. Y que lo hace re bien, aparte. Fíjate que, digo, es una de las películas que a mí me gustan mucho. Me gusta mucho decirle mexicano, como te decía. Pero, eh, también llegaron ahí, creo que algunas nominaciones, ¿no? O, o, sí tuviste nominaciones por esa película, ¿no? Creo que algunas. Sí, como, como a Diosa de Plata. Ajá, ajá. Sí, sí. Ay, no más. Ay, no más. No, no, no. No, sí, sí, o sea, tuve nominaciones. Es que como era una película también, este, norteamericana, entonces, más bien como que los premios en México. Sí, claro. Entonces, la Diosa de Plata fue como el, creo que el único premio que le abrió la puerta sin nombre. Y, ¿qué fue? O sea, ¿eso crees que haya sido algo importante para decidir que si siguieras actuando? ¿O qué fue? ¿Cómo fue esa película para ti la primera? Para mí fue... Una, nada más. No, fue un parteaguas. O sea, en términos existenciales, sí fue un parteaguas porque yo cuando empecé haciendo televisión, llegó un punto en donde la televisión naturalmente empieza a alienarte, ¿no? O sea, es una repetición de lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Y digo, ahorita lo podemos ver en otros campos, pero sí, daba esa sensación de que estabas haciendo lo mismo, ¿no? Y eso ya no me empezaba a gustar y en algún momento, yo me acuerdo que me empecé a cansar y mi mamá me dijo así como así, ¿ya no quieres hacerlo? Ya, o sea, porque ni siquiera era de, ya no quiero, ¿no? Era como que había algo, como que decía, sí me gusta, pero como que, eh. Mario Zaragoza, ¿nos ubicas a Mario Zaragoza? Claro. Pero es uno de mis actores favoritos. Mario Zaragoza, eh, eh, haciendo una cosa en Azteca, me invita a hacer una obra de teatro. Ok. Y entonces descubro el mundo del teatro y dije, no mames, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Como, sobre todo porque había un trabajo de mesa, porque son ensayos, porque trabajas específicamente en un algo, o sea, como que descubrí un mundo muy distinto, ¿no? Las tablas. Y como los dos años de que después me invitaron a hacer otras obras de teatro, me llega sin nombre. Entonces, como que sin nombre fue como que inconscientemente como que dije, claro, o sea, ahora lo que puedo decir que es lenguaje, ¿no? Fue lo que descubrí, lenguaje, dedicación, este, una congruencia del fondo y la forma. O sea, como que había cosas que instintivamente yo estaba experimentando, pero que no, pero que no pude verbalizar en ese momento. Ok. Entonces, dije, no, pues yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? Porque había una cosa animal de querer seguir haciendo cine. O sea, a mí siempre me ha llamado la atención, hace rato que hablábamos de la edición. Sí. Como que yo decía, ¿cómo es que puedes filmar esto y luego puede existir un corte acá y otro acá y otro acá? Como que había algo, dijo, algún día mi terapeuta me dará la respuesta igual o se la daré yo. Pero hay algo de eso que me parece muy fascinante, como la idea de narrar historias y de estructurarlas como tú quieras. Fíjate que una de las cosas que nunca lo he hablado porque no se me había dado, pero fíjate, yo en canciones, o sea, me gusta mucho cantar. Yo no escribo, yo no soy bueno escribiendo canciones. Me gustaría como que alguien escribiera para mí y a mí me gusta interpretar, me gusta mucho interpretar las canciones, ¿no? Y me gustan mucho, yo soy mucho de canciones de baladas, entonces, me gusta interpretar la historia. Bueno, la balada no es cualquier cosa. No, por eso. De hecho, una vez escuché en un podcast que Kalimba decía como que él odiaba el género del pop, ¿no? Dice, pero a ver, güey, siéntate a hacer una canción de pop, o sea, tiene su mérito, tiene su mérito, no es nada más. Y ahí entra como esa narrativa de interpretar. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho del cine, es una de las cosas interesantes de lo cual digo, ah, me mama el cine, es la capacidad que hay de una persona de interpretar, ¿sabes? Una historia. O sea, aparte de la narrativa de una película, de un cortometraje, es la capacidad de adueñarte de un personaje. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el cine. Es una de las pocas cosas que en mi vida me gustaría, si llego a tener sueños así de que lo quiero hacer antes de morirme, me gustaría actuar en lo que sea. Porque creo que, no sé, ese de experimentar e interpretar algo, leer una psicología de un personaje, va a ser lo tuyo y que seas tú, por lo menos unos momentos, va a estar muy interesante. Yo creo que hay un actor que se llama Julio Chávez, que es un actor argentino. Si tienes oportunidad de ver su chamba, es una reatota ese güey. Él decía que uno actúa porque es un ser humano y no es un ser humano que actúa, ¿no? Y tiene como una filosofía alrededor de por qué los seres humanos deberíamos de intentar, al menos una vez en nuestra vida, actuar, ponernos en los zapatos de otra persona y de interpretar o representar, porque son términos muy fuertes, ¿no? Sí, claro. No puedes representar nada más porque sí o, bueno, en fin, lo que voy es, si tienes la oportunidad, hazlo, porque creo que hay algo que naturalmente nosotros siempre vamos a necesitar, que es imitar. Nosotros somos seres humanos que imitamos, ¿no? Lo decía Aristóteles en su texto de poesía, ¿no? Que nosotros imitamos, ¿no? La poesía nace de eso, de que tratamos de imitar lo que vemos. Entonces, ahí sí hay una necesidad inherente del ser humano por tratar de hacerlo. Sí, intrínseca. Saludos a Roberto Martínez y a su podcast. Entonces, sí, si tienes la oportunidad, hazlo. O sea, sí. Y si más, si tienes esa necesidad, o meterte un taller o lo que sea. Y digo, igual en una de esas, ya después tenemos ganando un Ariel o este, un Oscar. Compartiendo. Compartiendo, o sea, combatiendo a Terna. Sí, sí, sí. Ay, no. El sueño. El sueño, sí, ya, ya. Pues fíjate que, o sea, todo eso también deriva a todo lo que he visto de referencias de películas y de grandes actores que también ahorita vamos a entrar en ese tema. Donde viene una de las películas que hablé también con Tenoch, que Tenoch Huerta también ha estado aquí en este programa hace un año. Este, la de Días de Gracia, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando salió Días de Gracia? Bueno, no que salió, sino que grabaste. Sí, que filme. Catorce años. Y fíjate, esa es una historia curiosa porque Tenoch ahí juega un papel muy importante. Estábamos, habíamos ido al Festival de Cine de Guadalajara a presentar Sin Nombre. Yo ya tenía como trece, catorce. Creo que ya tenía catorce. Ya tenía los catorce. Y entonces, en las entrevistas que estábamos dando para la prensa de Sin Nombre, él decía, no, si es que voy a empezar el rodaje de una nueva película que se llama Días de Gracia. Y yo ya escuchaba como Días de Gracia y dije, bueno. Y me acuerdo que en el aeropuerto ya de regreso a la Ciudad de México, de Guadalajara, estaba platicando con Tenoch y le decía, es que yo quiero seguir haciendo cine. Ya había hecho una película. Después de Sin Nombre, me habla la misma directora de casting, que es Carla Hull, que ahora ya nada más trabaja en Estados Unidos. Y me dice, oye, hay una película en inglés, vete a hacer el casting. Me quedé y, bueno, me fui a hacer esa película. Pero fuera de eso, ya no había hecho. ¿Cómo se llamaba la película? In Hale, se llama. Entonces, me fui, todo chido, experiencia increíble, pero ya había pasado un año y de esa película a hacer Días de Gracia pasó otro año. O sea, no estaba avanzando tan rápida la cosa, ¿no? Entonces, yo le decía, es que yo quiero seguir haciendo cine. Y me decía, sí, güey, es que es un mundo muy cerrado. Y a mí me aventó las de que él ha dicho públicamente, ¿no? Luego, o sea, ha hecho cosas públicamente como el mito meritocrático y de que tú tienes que ser una persona que tiene que volar tres veces más alto. Ese choro me lo aventó a mí hace muchísimos años. O sea, yo puedo confirmar que sí es algo que dijo hace muchos años. Él me dijo, güey, tienes que leer más, tienes que ser más fuerte, tienes que tal, porque sí está cabrón, ¿no? O sea, un niño de 12 años y así con todas sus expectativas hacia abajo, realistas, que al final me ayudaron mucho como a decir, bueno, pues sí, hay que trabajar. Entonces, me dijo, estarías bien chingón para un personaje en una película, pero, pues, estás bien morro, güey. Y dije, bueno, pues ya, me quedé con eso. Y entonces un día me hablan de unos directores de casting para hacer el infierno, para hacer el casting del infierno. Ah, ok, sí, es cierto. Y ahí hice el casting del infierno y después me dijeron, oye, a ver, es que igual te queremos ver para una película que se llama Días de Gracia. Y yo, mames, Días de Gracia. ¿Dónde lo escuché? Sí, no, no, no. Entonces, me acuerdo que me vieron el personaje y tenía 18, 20 años por ahí. Yo así de, oye, pero este personaje, tú hazlo. Ok, ya, lo hice. Después me hablaron un callback y ahí estaba ya Tenoch. Tenoch estaba haciendo como que al director le gusta experimentar y entonces lo pasó a hacer, o sea, todos los callbacks los hacía Tenoch, pero Tenoch como en diferentes personajes. Y él se puso como si fuera la víctima del secuestro de la película. Entonces, como que yo no sabía ni de qué iba la película. Carlos Bardem es el secuestrado. Carlos Bardem es el secuestrado, pero Tenoch estaba haciendo ese personaje. Y ya, pasó. Y entonces habló el director conmigo y me dijo, mira, la neta es que te ves bien morro y nosotros pues estábamos considerando un actor más grande. O sea, sí te han considerado un chavo como de 25, incluso 30 años. Me dijo, necesitamos hacerte unas pruebas de maquillaje porque tienes cara de niño bueno. Entonces necesitamos, pues, o sea, madrearte. Sí, sí, sí. Sí, entonces. Vete corrioso. Sí, pero de hecho me dijeron, pero no, o sea, esto no es seguro de que te vas a quedar en la película. Y ahí, güey. Y entonces me pusieron, me acuerdo que me dio barba, me raparon, me hicieron acá como una cicatriz, me pusieron varias cosas. Por ahí hay un making of en donde, pues, yo flaco, o sea, 14 años, así todo escurrido. Y me dijo, no, güey, es que yo necesito que te veas como esta película de 300, güey. Y me dijo, bueno, pues, gracias. Así el típico de tú no nos hables, nosotros te hablamos. Sí, te hablamos. Y ya me fui bien triste ese día a mi casa. Y ya mi mamá, después, ya que llegamos a la casa, me pasó el teléfono y ya me dijeron que me había quedado en la película. Tenía 14 años y con un chingo de miedo porque había mucha exigencia. O sea, me acuerdo que llegó el productor, que es hermano de Gerardo, Leopoldo Goat, y me dijo, acá todos estamos dando, no el 100, estamos dando el 300. Y me dejaron muy claro como de, acá no te salva la campana. Si no la das, vas para afuera. Entonces, imagínate la ansiedad con la que vivía, ¿no? Y bien, o sea, sí fue una experiencia que a mí me marcó muchísimo y que también me abrió la puerta a muchas otras cosas. La verdad, si tienen la oportunidad de ver esa película, está en Amazon Prime, la pueden ver. Pueden ver el tráiler. Desde el tráiler, el tráiler está muy bien hecho. Fue una de las cosas que me gustó mucho. Y aparte, digo, salen, mi actriz favorita es esta. Dolores Heredia, ya me habías dicho. Por favor, un día, ojalá la pueda conocer. Pero hay una fascinación más allá de actriz, ¿eh? Si yo te lo veo en los ojos. Porque, no, 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 o sea, en realidad, es que bueno. Que bueno, también, también. Es una actriz muy guapa. Guapísima. Y la verdad, me gusta mucho cómo actúa, ¿no? O sea, la intensidad que le ponen a todos sus personajes, me gusta, me atrapó. Sí, 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 no, Dolores es una... Y aparte, la historia está muy chida, o sea, esa historia de los tres mundiales muy original, este, con sus destellos ahí implícitos en cada historia, que de repente uno no se da cuenta y dices, ¿qué pedo? ¿En qué momento estoy? Y aparte también salía uno de los actores que me gustaba mucho en esa época, Mario Zaragoza, también que lo seguía muy de cerca. Este, y yo creo que fue de las primeras... Yo primero vi Días de Gracia y después vi, este, sin nombre. Ah, mira. Fue al revés. Qué cago. Este, pero sí, se convirtió en una de mis películas favoritas, a todos mis amigos se las pongo. Sí, no, digo, ahorita que hablas de los formatos y todo eso, o sea, sí tiene mucho que ver la película, y probablemente es una de las películas que le gusta a mucha gente, o sea, incluso en el medio del cine fue una película que fue como... Sí, aparte pues tocaba igual temas muy sociables, en cuestión del secuestro, el... Los mundiales, los formatos. Sí, sí, sí. De hecho, esa fue una película que fue como para muchos de los que vivimos esa época y previo a eso, que nos estábamos despidiendo del formato de cine. Y ya estaba empezando a entrar el formato digital. La película fue rodada en 35, toda la película, entonces fue como la despedida y eso. ¿Qué tiene? Sí tiene mucho que ver el formato con lo que hablas de los actores. Yo considero que es una película que está muy bien actuada y que probablemente... De hecho, también el infierno se hace en 35, y aquí es algo que he tratado de defender mucho tiempo, que es cuando tú filmas en estas condiciones en donde sabes que el material es carísimo, todo mundo tiene que estar concentrado. Claro, entonces no lo puedes... De verdad, es otro mundo. O sea, el mundo digital, yo sé que mucha gente lo aprecia porque puedes filmar más y porque es menos caro, pero no te da la disciplina que te daba, porque ahí lo que se estaba prácticamente quemando es muchísimo dinero. Sí, claro. Entonces, sí, o sea, es otro tipo de disciplina y puedes verlo en las... Digo, nos aventamos hace rato un este ahí, una plática, pero que había muy buen cine en esa época. Y tiene que ver con eso, creo. No me había dado cuenta, o sea, no le había dado esa importancia a eso, la verdad, o sea, no se da cuenta, bueno, menos, porque también es una cuestión que a veces ni al espectador le importa, ¿no? O sea, tú le preguntas a alguien, tú sabes cuál es una película grabada así y acá, pero sí es algo que detona algo importante como la disciplina y la importancia y el tomar en serio una producción como esas, ¿no? O sea, el realmente meterte y saber que todo tiempo cuenta, todo error cuenta, o sea, es... Sí, no es una disciplina muy distinta. Digo, sin menospreciar lo que se está haciendo ahora, porque obviamente... O sea, sí, bueno, sí, después... No, pero lo que sí sucede es que tú te das cuenta, incluso, o sea, tuve la oportunidad de pertenecer a esa generación y de ver cómo trabajaba, era muy distinto, muy distinto. O sea, ahorita la gente llega y es así como de, bueno, vamos a tirar de aquí para acá y vamos a hacer esto. Es como de, espérate, güey, ¿de qué va la escena? Sí, sí, sí. Ahora sí me estabas hablando de la disciplina. De la disciplina, seguimos hablando de la disciplina. No, lo que te decía es que prácticamente las películas son la escena, ¿no? O sea, trabajamos para la escena, ¿no? Y sobre la escena es que empieza a haber un lenguaje y sobre la escena empieza a haber todo lo demás. Entonces, ahora, pues sí creo que hay poca disciplina en eso, porque también estamos viviendo una época de una enloquecida necesidad de el número uno, vamos más rápido, entre más rápido mejor. Siento que está acabando como con todo eso. Yo aprecio a la gente que se da el tiempo. Yo, para este trabajo, yo tengo una filosofía, es para hacer algo bien se requiere de un tiempo mínimamente largo. Sí, claro. Mínimamente largo, ¿no? Porque un guionista, y lo puedes ver en lo que sea, ¿no? Guionistas, directores, productores, actores, todos consideramos el tiempo como la materia prima para poder hacer una buena película, ¿no? Tienen la oportunidad de tener el tiempo de realmente pensar bien cómo va a ser su película, ¿no? Y el tiempo de decir de qué va esta escena. Porque incluso aunque tú llegues con un guión, ¿no? Que digas, esta es la escena, tú ahí descubres la escena. Tú ahí le pones la intensidad. O sea, si tú ves el making of de Cuarón, digo, ya me estoy yendo para otro lado, tú te das cuenta de que es un vato que filmaba una escena por día, ¿no? Y la minuciosidad que existía en cada pinche detalle que había, o sea, no es gratuito. Tiene un sentido, ¿no? De qué va la escena, por qué, qué está fallando, qué no. Yo aprecio mucho trabajar con gente que tiene esa necesidad porque nuestro trabajo es artesanal. Nuestro trabajo no puede ser una cosa de maquila, ¿no? Yo no he encontrado nunca, no sé, nunca me he sentido, independientemente de si me siento bien o no, nunca he encontrado algo con un sentido tan fuerte como cuando alguien llega y dice esta es la razón por la que yo estoy haciendo esto y vamos a ponerlo aquí todos y vamos a estar concentrados en esto. Eso no se compara con absolutamente nada. Y eso, fíjate que es muy importante y poca gente lo toma en cuenta. Y bueno, gente que sepa de este medio y todo este rollo sabrá de lo que estamos hablando. Pero también es bueno que la gente lo entienda y tenga esa perspectiva. ¿Todo eso también lo has tomado en cuenta a partir de ahora para aceptar Hallis? Para decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar para... Pues a veces sí, a veces no. A veces hay que pagar la renta. Sí, sí, sí. No, digo, tengo la fortuna de más o menos poder hacer lo que quiero, ¿no? Porque sería cruel decir, sí, claro, yo hago lo que... Lo que a mí se me antoja. No, no, o sea, no todos tenemos ese privilegio. No todos. Pero sí, definitivamente trato de apuntarle siempre como a esos proyectos. Porque me gusta mi chamba, güey. O sea, lo decíamos hace rato con la música. Es lo mismo. O sea, eso aplica también hasta para la música y para cualquier arte. Para hacer algo bien se requiere de un tiempo mínimamente largo. ¿Por qué? Porque una rola, digo, también a mí me gusta hacer música y hay rolas que de pronto salen ni orgánicamente, pero hay canciones que te pueden tomar cuatro años en decir, no sé de qué iba. Y de pronto dices, claro, va de esto. Y bueno, ya, tienes ahí tu rola. Sí, trato de trabajar con la gente que sí me... Te llene. Me llene. Sí, que me prenda. Porque si no, otra vez, se empieza a volver a un trabajo bien alienante. Le empiezas a perder el sentido. Estás yendo a trabajar nada más por trabajar. Y la neta es que no... Sí, ya cuando pierdes como el interés o el disfrutar lo que haces, es cuando dices, pones un alto, ¿no? No, y es que además nuestro trabajo es acerca de procesos. Sí. ¿No? O sea, y siento que es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Es el aquí y ahora, quiero que ya esté así. Es como de... ¿Qué pasaría? Hoy, por ejemplo, yo ya desconozco como gente que, al menos en mi área, ¿no? Como actores, que le den un chance a un actor, que le den un tiempo para que pueda ser un personaje, ¿no? Hace poco veía un making of de la película No sé si has visto Mar Adentro, con Javier Bardem, que él se pasó meses tratando de... No sé si está bien el término. Construir un personaje, porque el personaje ya está en un papel, pero sí para adentrarse en ese personaje le llevo meses. Meses. Porque estaba haciendo a un señor... Él tenía, no sé, veintitantos años haciendo un señor de cincuenta y tantos años. Esos procesos ya no existen. Y son procesos que vivimos, por ejemplo, en Días de Gracia, ¿no? O sea, Tener Huerta entra a la academia de policía. Sí, que se aventó todo el... Que se aventó, exactamente. No descubre el hilo negro de nada. Es nuestro trabajo. Tendría que ser nuestro trabajo. Pero en un mundo que vive... Tú te metiste una banda. Yo me metí en una banda. No, yo me metí, por ejemplo, me metí a una, este... A boxear en un, este... Sí, porque Doroteo... Exacto. En un gimnasio de Nesa y me metí con el nombre de Doroteo a vivir un poco, pues, la experiencia de estar en un gimnasio con esas formas. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo como actores. Porque hay gente... O sea, hay una tendencia a directores de trabajar con actores, lo cual no despedida. Eso está chido. Es una forma de hacer cine. Pero definitivamente hay algo en el proceso de un actor que necesita entender a un personaje que creo que... Que creo que tiene un sentido muy grande. Porque cuando un actor llega y te dice, esto es lo que yo entiendo del mundo, esto es lo que yo entiendo de un personaje, ese es el diálogo que se está dando con el espectador. Y el espectador va a decir, no, o sí. Sí, así es. Es que el actor, que yo sea un actor que ahora vive en la Ciudad de México y que estoy... Y que no vivo, no sé, en Monterrey. Y que entonces yo tengo que hacer una investigación sobre un cuate que vive en Monterrey y que tenga un tiempo para hacerlo. Toda esa reflexión creo que es muy interesante y es algo que se ha empezado a dejar de lado porque pareciera que lo primordial es la llegada y no el proceso. Sí, claro. Yo siempre voy a defender el proceso. De hecho, o sea, es algo también que yo he aprendido durante estos años. La gente que trabajamos en el arte, lo que sea del arte, actuación, teatro, música, estoy más metido en la música, también lo importante es el proceso. Y la gente que está comenzando en esto, muchas veces lo hemos dicho aquí en estos episodios, la gente que va comenzando en esto, los artistas emergentes, muchas veces están más preocupados en pegar, en pegar en los números, en llenar estadios, en una gira, pero de menosprecian el proceso. El proceso realmente es lo importante y lo que, si no aprendes a disfrutar el proceso y le tomas la importancia, te vas a frustrar en esta. No, y aparte, hasta cierto punto, es entendible que todos vivamos como con esta ansiedad de querer llegar porque hay toda una maquinaria que te dice, él ya llegó, córrale, ya es el número uno, deberías de darle. Es como, como que también es, es un trabajo con uno mismo de decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y no nada más qué quiero hacer, cómo apoyo el punto de vista de otra persona porque a mí en los actores, digo, es muy fácil hablar desde donde yo estoy porque yo voy y me siento, me dan un guión y yo ya soy parte de una película. Yo muchas veces, hasta tiene muy poco que empecé a reflexionar sobre, porque empecé a escribir y porque empecé a levantar proyectos que dices, es que está cabrón levantar un proyecto. Entonces no hay que saber, no hay que menospreciar eso, somos hasta eso privilegiados a la hora de estar en un proyecto, ¿no? Sí, claro. Y con esa misma, este, compromiso, pues uno le tiene que entrar a los madrazos. Ahora, este, sí creo que, que, que hay que saber darles importancia al proceso porque, porque ahí es donde creo que emerge el espíritu humano, definitivamente, ¿no? en llegar, tiene muy poco sentido llegar, o sea, ¿llegar a dónde? Sí. Llegar a, a qué lugar. ¿Y qué sigue? ¿Sabes? Sí, es como, 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 yo por ejemplo, uno de los actores, apenas me eché ahí unos mensajillos con Jiménez Cacho y a mí me sorprende ver que es un actor que, que, bueno, ya que hizo bardo y demás, pero es un tipo que regresa al teatro y que dice, ah, estoy levantando toda una obreita ahí de teatro y pues ahí estoy dirigiendo. Daniel Jiménez Cacho es uno de mis también actores favoritos por la versatilidad que tienen, en tener muchos personajes. Hay un, me, me atrapó con un personaje de, de Colosio, una película que se llama Colosio, que la hace como de la mano derecha de, de, de Salinas. Ajá. O sea, su frialdad y la manera en la que la hace, y ahora también que salió en la de, en la serie de Extraño Enemigo, se me hace fenomenal su, su participación y su personaje, que no es ni héroe ni villano, ¿sabes? Está ahí dentro de esas dos narrativas y tú que la cagas. Yo que la cagas, yo que soy ahí un, un hijo de puto. Un hijo de puto. Pero sí, Jiménez Cacho es, y siempre se me ha hecho también como muy, no sé, muy, como que tiene el arte muy dentro de, No, es un tipo que está muy pegado a la tierra, definitivamente, o sea, además, yo, yo defiendo mucho el oficio, o sea, creo que es muy importante seguir pensando en el oficio porque, no sé, a lo mejor tengo una visión mucho más como de los actores, de señor, de los de antes. Te pasas añorado. No, exacto, puede ser, puede ser, no, pero, pero, es que es a mí lo que me, lo que me prende. Pues creciste ahí en eso, o sea, es válido. Sí, o sea, pero. Eres de esa generación. Es que yo veo, por ejemplo, hablando de Daniel, ves a Daniel trabajar y dices, ¿cómo es que puedes construir un personaje así de complejo? Porque obviamente, actuar no nada más significa llegar y hacer, ¿no? Hay todo un proceso de pensamiento, ¿no? Sí, claro. Como, digo, ya es un cliché, ¿no? Siempre digo como de esto de no juzgues a tu personaje, hay gente que le, o sea, le lleva años a entender eso, ¿no? Por más que tú lo verbalices, que digas, no tengo que, este, eh, criticar a mi personaje, eh, luego hay muchos compañeros que llegan y, y pareciera que hacen eso, ¿no? Como decir, yo moralmente soy superior y este otro personaje es, es otra cosa, ¿no? Y no, este, cuando tienes a lo mejor una, una visión profunda acerca de lo que es ser humano, ¿no? O estás en ese constante proceso de entender qué, qué, qué es ser humano, que es, que es además una de las preguntas más difíciles de la filosofía, que es, ¿qué es ser un ser humano? En, igual y no llegas a nada, pero mientras ya avanzaste, y creo que son de esos actores que, que con su trabajo, porque para mí actuar es argumentar, ¿no? Es, ¿qué entiendo del mundo? Esto es lo que yo entiendo del mundo, ¿me crees o no me crees? Sí te creo o no, no te creo, ¿no? De eso va, de eso va, y es un proceso que no tiene fin, que no, 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 no tiene fin. Pues sí, fíjate que, todo ese tipo de, de temas que son complejos y muy profundos, porque pues, no se da cuenta uno cada vez que va a ver una película de todo lo que hay detrás, y, como lo hablamos hace rato, pues todo esto va muy rápido, en la música es igual, la verdad, o sea, sacan una canción y ya están pensando en la otra, y bla, bla, y todo va avanzando muy rápido, ¿verdad? con las redes sociales, el stream, y todo ese rollo que también tocamos, tema, ¿tú cómo ves el cine hoy en día? Sin que te queden. ¿Cuáles no me gustan? No, 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 vaya, mi postura personal, digo, no es como que se me van a hacer aportes a mí, pero mi postura personal es, a mí no me gusta la comedia mexicana, son muy pocas, porque es muy delicado hacer una comedia mexicana, estoy harto también de mucha, elijo la mexicana que no aporta, ¿sabes? Y ni siquiera en la comedia, este, sin embargo también sé que hay algunas rescatables por ahí, algunas películas, algunos directores, este, que están haciendo su chamba, por, por este pedo, y pues también están las, las plataformas, ¿no? Que también meten mano, quieras o no, ¿tú cómo lo ves ahora este show de, de las películas mexicanas? Pues, es que definir éxito es muy difícil, ¿no? Como sé, ¿qué es el éxito, no? Pues, o sea, ¿qué es el éxito en cuanto al cine mexicano, no? O sea, digo, había películas que creo que en su momento estaban conectando con su público, o sea, creo que hay, 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 hay una pelea que todavía no termino de entender, como, lo primero es, siempre se habló, y se sigue hablando de las películas comerciales y las películas de autor, ¿no? Y, ok, bueno, creo que una buena película autoral puede ser muy comercial, pero tal vez ya la palabra comercial suena que es condescendiente, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? O sea, vamos a poner los ejemplos más obvios, ¿cuáles fueron esas películas que vendieron en su momento, Amores Perros y Tu Mamá también, El Crimen del Padre Amaro, ¿no? O sea, había un tipo de cine que lo veía el público y que lo recibió con muchísimo cariño. Había una impronta de querer conectar con el público. Ahora, el problema es que sí está muy dividido y es como, el cine comercial es esto y el cine autoral es esto otro. Y entonces, entre menos nos parezcamos, más se va a ver esa línea entre quiénes son los unos y los otros. A mí esa línea, sí, porque no necesariamente una película comercial tiene que ser mala y no necesariamente una película autoral va a ser buena, ¿no? Eso es un, eso es un, este, una falacia. Entonces, eh, creo que ahorita hay un problema con cómo se está conectando las personas con las películas. Hay un problema muy grande. Yo agradezco mucho que haya, me parece que hay artistas, ¿no? Que hacen su cine autoral y que estos son mis temas y se vale. Muchas de esas películas las aprecio. Otras no. Pero siento que sí debe de existir una impronta de películas que sean para el público. Y quiere decir que para que sean para el público no necesariamente tienen que ser condescendientes. Porque el problema de ser condescendiente con el público es, lo decía Woody Allen, ¿no? Este, el, la, como decía, este, si quieres fracasar, darle gusto a todo el mundo. Ese es uno. ¿No? Pero por otro lado, sí creo, sí, sí, y si quieres fracasar, dale gusto a todo el mundo, ¿no? Eso es de ley. Pero la otra es, ¿qué estamos haciendo para poder dialogar con nuestro público, ¿no? Hace tiempo, ahorita que estamos hablando de música, tomé un taller de composición. Y entonces este maestro nos decía como, como había un florero y decía, ¿qué es esto? Y todos, pues es un florero, sí, pues todos reconocemos que este es un florero y que, y que está muy chido y que, tiene estos colorcitos y le podemos poner flores y demás. Y entonces se quita el zapato y me dice, ¿qué pasaría si yo te digo que esto es un florero? Pues podría ser un florero porque tiene un boquete, le podrías poner tierra y demás. Sí, pero va a ser muy difícil que la otra persona pueda percibir que esto es un florero, ¿no? Y los floreros pueden tener distintas formas. Entonces me pasa que el cine a veces me parece que es eso, ¿no? Como que hay autores con los que discrepo y no. Está bien, defiende tu obra, pero por otro lado no pidas que entonces haya una masividad de gente viendo tu película, porque probablemente no lo van a entender, porque hay temas que son de muchísimo fondo, que incluso a ti te costaron tiempo entender y no le puedes pedir a una persona que vende tamales todo el día, que venga y entienda tus temas, porque pues no tiene el tiempo ni tiene el nivel cultural y demás. ¿Aportan? Sí, pero ¿qué está pasando con ese cine que es para todos? Ahora, la gente no es pendeja, la gente realmente sabe cuando una película es mala. O sea, a veces yo digo, ¿cómo es que hay películas tan comerciales que prometían ser un madrazo, pero que de pronto a nadie le gustaron? O sea, como que digo, mmm, como que ahí apestó, como que hiciste todas las concesiones del mundo y no generaste ningún público, dije, mmm, aquí hay un error. La gente obviamente está ávida de ver cosas interesantes. Sí requerimos empezar a tener ese contacto con el público. Se requiere, se requiere. Es algo que tendríamos que estudiar. Ahora, ¿cuáles son esas películas? Creo que para mí la respuesta más pronta o más cercana es la correspondencia. ¿Cuáles son esos temas que ahorita a la gente le interesa escuchar? Que realmente le interesan escuchar. No que sean temas de superación personal, no que sean temas de horizonte, ¿cómo le llamo? modelos de comportamiento, ¿no? De que hacia dónde tienes que ir y tu vida, no, 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 son temas que nos surgen y que queremos ver. ¿Por qué Amores Perro sigue generando visitas en las plataformas? Porque es una gran película que habla de la Ciudad de México y la gente se siente identificada con estos temas. Y aparte no ha cambiado casi nada. Y no ha cambiado casi nada. O sea, puede estar vigente de muchos temas. Incluso tú puedes ver que, por ejemplo, ya no estoy aquí, que hablábamos hace rato de esta película. Es una película que yo decía, ¿cómo es posible que la gente, o sea, para mí es claro que es una película que me encanta, pero yo decía, ¿cómo es que es una película que conectó tanto con la gente si no es la película típica que la gente, o sea, como que siento que es una película, yo pensaría que no es una película que la gente viera con facilidad. Ok. Pienso yo, pero no, a la gente le gustó. Dije, ok, aquí hay algo interesante. No es la típica narrativa, hay algo interesante ahí que la gente quiere ver. Ustedes son una cultura. O sea, digo, o sea, como lo veo, o sea, como te comentaba, como me pasaba a mí con las películas de, ¿qué te digo que yo vi por ahí el cielo? Perfume de Violetas, Ciudades Oscuras, ese tipo de películas donde digo, wow, son cosas que no ven la televisión, son cosas que no veo en lo comúnmente, y lo estoy viendo reflejado en una película, me siento identificado. Entonces esa película pues tuvo ese auge por, una, la cultura que mucho México no conocía, la cultura de la cumbia, ¿no? Aparte con esos peinados extravagantes que era como un meme andante, pero que existía, ¿sabes? Y que también se sintieron representados de esa cultura de Monterrey, y entonces, ese tipo de cine, te digo a mí, yo sí de repente digo, ay, extraño ese tipo de películas. Sí, es que no nada más tú, yo creo que en general todos, tanto, sí, yo también, y gente que trabaja en el cine también, y el público evidentemente, o sea, yo que platico con gente, a mí me gusta, me encanta mi trabajo, entonces me gusta saber cómo, cómo, a ver, realmente nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, yo a la conclusión que llego con todos los departamentos con los que yo he hablado, ¿no? De fotografía, sonido, el staff, hay algo, apenas fui a la casa de un, de un papá de un amigo que, que él es este, gaffer, y, y él es un artista, y él decía, es que yo, yo hago este, prácticamente pinto con la luz, ¿no? Sí, claro. Entonces, decía, no es lo mismo una luz de domingo a la luz de un lunes, entonces dices, a ver, aquí hay algo muy interesante de un artista, y no nada más es una caja, chaqueta mental, se siente, las películas se sienten, o sea, las películas, muchas veces pecamos de intelectualizarlas, las películas se sienten, y cuando dices, ah, me hizo sentir esto, hay una, este, diseñadora de interiores que se llama Ilse, Ilse Cruzfurt, no sé si lo pronuncié bien, y ella decía, ¿por qué te sientes tan bien en el lugar en el que estás? Porque la gente entra a sus departamentos que ella diseña y dicen, ay, me siento muy bien de estar aquí, sí, pero todo está diseñado, todo, todo está diseñado para que tú te sientas así, y que ni siquiera lo puedas percibir, eso es lo mismo que pasa con una película, te hace sentir de un modo u otro, pero todo estaba diseñado, desde la luz, desde la forma en la que pusiste la cámara, desde, desde, exacto, desde cómo, cómo, cómo montaste la escena, ¿no? La gente da por hecho que, 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 pues esas cosas pasan así, nada más, pero, no, no, son muchas variables, son muchas variables las que, y la música pasa lo mismo, ¿no? O sea, si tú, si tú tienes un amplificador con un volumen más arriba, más abajo, si le pusiste un delay o no, esas cositas la gente no lo sabe. Pero, pues, es un trabajo. Pero se sienten. Sí, claro. Se sienten. Son parte de esa creación del arte. Sí, totalmente. Y fíjate que todo esto es, es muy, ay, me gustaría como tener más tiempo para seguir hablando, porque son muchos temas. Sí, sí. El tema del cine, también con lo que también estábamos hablando, que de hecho, Daniel Jiménez Cacho fue el que, porque me aventé los premios Ariel, ahí en, en, en televisión, por YouTube, lo estaba viendo en vivo, y vi que lo premiaron a él, ganó un, un, un Ariel. Sí. Este, y se aventó un speech acerca también de lo que está sucediendo en Estados Unidos con lo de los actores, los escritores. Todo ese rollo, que hasta cierto punto también, obviamente, viene a tocar fibras sensibles aquí en México, porque, pues, es la industria del cine, y también te das cuenta que algo está sucediendo. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo, yo trato de, de ver, de tratar de ser objetivo, y objetivo, así, con todas las comillas del mundo. O sea, yo, yo entiendo que este es un negocio. O sea, sería un, sería tonto, nada más decir, nada más déjenos hacer lo que nosotros queramos, y no, 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 entiendo que es un negocio. Paréntesis, sí. Te lo comparo mucho también con la música, una cosa es hacer música, hacer lo que te gusta, siempre también se los he dicho a la gente con la que estoy trabajando, una cosa es lo que tú te gusta hacer, lo que sientes hacer, pero también tienes que entender que estás entrando a una industria musical, que no es lo mismo, que es un negocio, que hay cosas de por medio, que hasta van a superar tu talento. Y el mismo arte. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, en el cine pasaba algo como, hubo un tiempo que se, se criticaba mucho, por ejemplo, la, la película de Eugenio Derbez, la de, no se aceptan devoluciones, ¿no? Que fue de las más taquilleras. Ajá. Te puede gustar o no. Lo que sí es que esas películas u otras películas comerciales, eh, también le dan para hacer a otras películas, eh, otro tipo de cine. O sea, pueden coexistir, no pasa nada. O sea, si la gente las disfruta, pues qué mejor, qué chido. Pero, eh, sí creo que no, no, no podemos dejar de lado, pues como, porque a veces siento, digo, yo no conozco mucho del tema, pero por lo poco que he visto, me estoy dando cuenta que, que también hay ciertos sesgos de las dos partes, ¿no? Tanto de la persona que hace negocio y, y que no quiere soltar, eh, no quiere dar rienda suelta a quienes hacemos el trabajo, ¿no? Que lo entendemos. Y por otro lado, pues nos falta a nosotros un poco más de, de, de voz. De, de voz. Entonces, eh, tenemos que, que entender también como, como funciona el negocio y siento que, que ahí es donde parten un poco los, los, los sesgos con respecto, con respecto a esto. Eh, definitivamente creo que lo, 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 lo principal, pues sí, son las películas en términos existenciales, si lo quieres ver así, son muy importantes, ¿no? Cuando Aristóteles decía, cuando las narrativas, eh, cuando las narrativas no son buenas, digo, palabras más, palabras menos, qué bueno que ya no está aquí, este, para decirme, acabas de decir una estupidez, decía, lo único que nos queda es la decadencia. Si las narrativas no están bien, lo único que nos, nos queda es la, 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 la decadencia en, en palabras de un escritor que se llama Robert McKee, que es uno de los gurús del, del guionismo del cine, decía, las historias nos provisionan para la vida, ¿no? O sea, el por qué tú sabes qué tienes que hacer la primera vez que vas a besar a alguien, es porque viste representaciones de cómo tenías que besar a alguien. Sí, 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 claro. O sea, no hay manera, ya ves, no sé si te acuerdas de tu primer beso. Claro. Yo sí, yo sí. Entonces, eso. No lo he dado. Sí, 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 no, no, exacto. No, y eso, eso es el cine también, ¿no? Que, que nos ayuda un poco como a decir, ah, este es el mundo, ¿no? Aquí es donde estoy, cómo, cómo moverme, no como... Nos da una referencia, una ventana. Exacto, nos da como decir, ah, ok, así vive una persona que vive en Singapur, así vive una persona que vive en, en París, así vive una persona que vive en Perú, ¿no? O sea, como que nos da una idea de lo que, de lo que es el, de lo que es el mundo, ¿no? Sí siento que es, este, pues, importante seguir generando las mejores condiciones para, para el cine, porque unas buenas, buenas condiciones para el cine también son buenas condiciones para, para la sociedad. Sí. O sea, siempre la gente que va, que va a ver una película, claro que tiene el deseo de ver algo. Algo que lo va a sentir. Sí. Sí, puede ser. Y eso no es cuantificable. No. O sea, nadie puede controlar eso, por más que haya gente que haga números y demás, no se puede. Ni uno lo sabe. Sí, claro. Es un riesgo, es un riesgo, siempre va a ser un riesgo. Sí, pues, ay, Cris, muchas cosas que hay que, hay que debatir y platicar, y para darle ahí un poquito el camino ya para la, para terminar, pues, fíjate, yo, yo en lo personal, la última cosa que vi, te digo, fue la de tuya, fue la de extraño enemigo, no me ha inventado la de, este, seis mil, ¿qué? Seiscientas millas. Seiscientas millas. Seiscientas millas. Seiscientas millas. Seiscientas millas. Seiscientas millas. Que es una producción de Estados Unidos, ¿no? Creo. Es una producción mexicana. Mexicana, pero sale un actor de Estados Unidos. Tim Broad. No, es inglés. Sí, es una película que dirigió Gabriel Ripstein, es una película que sucede casi toda, bueno, no, una parte sucede en Estados Unidos, una parte sucede en México, pero es una película mexicana, es una película que habla sobre el tráfico de armas, sobre un operativo fallido que hubo en el año 2012, sí fue en el 2010, 2012, 2010 creo que es, este, cuando la ATF deja fluir muchísimas armas a México para dar con los capos más importantes de México, pero esas armas se pierden y entonces más una política de el señor Felipe Calderón que dijo vamos a hacer la guerra contra el narcotráfico y bueno, el país, el país se, 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 se va hasta abajo, ¿no? De eso habla la película. Sí, ahí también me di cuenta cuando me eché ahí un, cuando te dieron el premio, te dieron un premio de, ¿Ariel? ¿Fue Ariel? Sí que no, ¿qué premio? ¿Por esa película? Creo que fue, fue una diosa de plata creo. Bueno, no me acuerdo que también dijiste algo de lo que estamos hablando en cuestión de, de que un actor debe hacer sentir algo así. Conciencia. Ajá, que debe hacer conciencia, así te cuento. Sí, 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 fue una de las cosas que me hicieron mucho ruido porque pues es verdad y ya lo hemos estado hablando todo este rato. Sí. Pero pues ahorita, ¿qué estás haciendo? Tienes tu estudio musical, ahí también este, próximamente en una segunda parte de este episodio hablaremos un poquito más de la música. Sí. Pero ¿qué andas haciendo ahorita? Ahorita, pues aquí, echándome un cigarrito. ¿Ustedes, este, un, de hecho me te dije que es, ¿no? No, no, no. Me dijiste que no fumo. Sí, sí, sí. Entonces, yo también, pero ahorita dije, bueno, la plática está en, mmm, ahorita, ahorita, bueno, ahorita, híjole, no, pues terminé, terminé una película que se llama Hombrecito, de un director que se llama Miguel Núñez, que es un western ahí en Mexicali, que es una película que a modo de fábula, de cuento, narra la historia, narra la historia de Amador Godínez, que es un joven que a principios del siglo XX llega a Mexicali porque fue perseguido por cuestiones racistas de Estados Unidos, entonces llega a México y se da cuenta de que también las, las, mmm, varias hectáreas de algodón están en manos de una compañía norteamericana que es la Colorado River Wine Company, que, que sí existió. Y entonces este hombrecito, ¿no?, un arquetipo del hombre bueno, que no necesariamente ser bueno implica ser bueno, probablemente ser muy bueno implica ser muy malo, este, levanta a estos hombres en armas y fue algo que realmente existió, que muchos hombres se levantaron en armas para derrocar a esta compañía y poder, ellos, pues, si son las personas que estaban trabajando la tierra, pues, ser, ser ellos quienes fueran dueños de estas tierras. ¿Cuándo sale esa película? Ahorita está en su, en, en postproducción, este, porque es una película, pues, ambiciosa, fue una película muy difícil de hacer porque era muy arriesgada, porque es un tono muy arriesgado, porque es un western combinado con comedia, es una fábula, este, y además tiene como muchas, tiene como unas cosas ahí como de, como de mística, de magia, se aparecen, se aparecen muertos, sí, 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 es como una cosa ahí un, es una película arriesgada, es una película arriesgada, entonces ahorita está en postproducción, se va a estrenar ahorita una película, nos vamos a Morelia con una película, no sé si ya, yo creo que ya cuando salga esto ya, ya este, ya estará la película en Morelia porque es en octubre, una película que se llama Lluvia, de Rodrigo García Saiz, este, que es una película cerca de la Ciudad de México, escrita por Paola Markovic, ya está Cecilia Suárez, está Karina Gidi, está Bruno Vichir, este, Tiara Escanda, José Meléndez, o sea, hay un, hay un, hay un, muy, muy buen elenco, y este, y ahorita empezamos un, una película en, en noviembre, este, y a ver, qué tal, qué tal les va. Qué, qué sigue. Sí. Oye, pues, eh, muy interesante todo esto, la verdad es un tema que a mí me, me apasiona también hablar de esto y aprender, porque muy pocas veces, eh, bueno, como te comentaba, la mayoría de los invitados de este, de estos podcast han sido musicales por el área, el área que me desenvuelvo, pero, por gusto, me gusta tener a este tipo de, de, de área del arte como lo son los actores, este, Dani, Tenoch, y ahora, ahora tú, esperemos que pronto tengamos a más, me gusta mucho todo esto y muchas gracias por, por esta plática tan extensa, sustanciosa, sobre todo, muy sustanciosa, que me deja con ganas de seguir platicando más en, en otro episodio, a ver cuándo se podemos armar en tu nuevo podcast. No, claro, claro. No, mira, yo. Son temas muy interesantes que la gente no sabe, no conoce. No, pero es que están conectados, o sea, también el, o sea, la, la música es parte del cine, ¿no? Este, el cine también es parte de la música, eh, y, o sea, hay, hay una, una, una bailarina que se llamó Pina, Pina Bauch, que decía, definir es limitar, ¿no? Entonces, no le podemos hacer el feo a ningún tipo de arte, ¿no? De hecho, hay cineastas que dicen que desprecian el teatro, teatrero que desprecian el cine, afortunadamente no conocía a nadie que desprecie la música. Listo. Listo, listo. Perdón, es que nos lamentamos ahora sí más de una hora. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya vamos. Bueno, ya cerrando, nada más como lo importante de estos espacios y agradecer también de que, pues, de que, de que los estés llevando a cabo, eh, porque sí, es importante darle como, es que a mí la palabra difusión o esta cosa de, sí, o sea, sí, porque, sí, esta cosa es como de apoyemos el cine nacional, o sea, como que apoyemos algo el cine. Sí, claro. ¿No? Apoyemos las cosas que estén bien hechas, porque si no, eso nos pone como en un lugar cómodo. ¿Cuál? Exacto, ¿no? De, de, pues, nada más apóyenlo por apoyarlo, ¿no? No, no, no. En nuestras manos está crear lo mejor para, para la gente, lo que sea que signifique eso y, y, pues, qué chido que, que te aventaste. No, no, pues, muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación, la verdad, eh, de, de haberte visto en, en, en cine, en películas, eh, haberte ido a ver al cine, de hecho, literalmente, y ya después de estar, estar aquí, eh, frente a ti platicando, digo, guau, está, está, está chido, este, conocerte, eh. Igual, igual. Y, pues, digo, las puertas están abiertas, ahí para seguir hablando de muchos temas que hay, hay para hablar de más del cine. Este, pero si quieres, deja también tus redes sociales ahí para que la gente te vaya y te siga si quieres, y si no, pues, no. Pues, fíjate, soy bien malo para las redes sociales, soy malísimo en eso. Bueno, la verdad, sí, porque nunca, yo no, no te encontraba hasta que encontré tu Instagram, ¿no? Entonces, mejor vayan a ver sus películas. No, soy malo, pero sí es algo que debería de trabajar, como que en algún momento está así como de, ay, no sé. Muy renuente. Pero no, creo que, creo que es una buena ventana. Entonces, eh, lo que más uso es Instagram. Entonces, me pueden encontrar como Cristian Ferrer con K, nada más, eh, porque mi nombre es Cristian Ferrer con K, y con Y después de la T, y eso luego la gente dice, ¿con quién? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, exacto. Cristian Ferrer con K, este, y ahí, cuando gusten, echarle un like, un mensajito, ahí andamos. Y también, pues, ahí, chéquense todas las películas que, que, que tiene por ahí en su repertorio, que son varias y muchas muy buenas, sin nombre. Unas no tanto. No, porque es que unas no las he visto, pero también me las voy a echar. Entonces, yo quería ver la de, ahorita busqué, ¿dónde estaba la de Millas? 600 Millas. 600 Millas. Está ahí. Guten Tag Ramón, ¿la viste? No, pero fíjate que la vi, eh, en un, en un tráiler, cuando fui al cine, salió el tráiler, cuando iba apenas a estrenarse. Sí. Y dije, a huevo, es el güey, es el güey que sale en la de, en la de Sin Nombre. Sin Nombre. Pero no la pude ver, o sea, pero es una de las que tengo ahí pendientes de Guten Tag. Y siempre, este, no sé por qué no, no la vi, pero era una de las que siempre quise ver. Sí, sí, sí. También me la voy a aventar. Y Días de Gracia. Días de Gracia. Este, la de serie de Amazon Prime, que está ahí, la de Un Extraño Enemigo, también, que es muy buena. A mí me gustó mucho la historia de México y ahí toqué unos, terminé de 68. Échate la segunda, échate la segunda. Sí, sí, sí. Me gustó el final y me quedé así, ah, qué pedo con el final de la de la primera temporada. Este, pero te digo que con estos cambios que he tenido de ciudad, le he pausado ahí a, a mis, aparte no tengo mi tele aquí, entonces. No soy mucho de ver así como películas. No, es que no se dé. No, de por sí ya verlo en una tele es así como, híjole, ¿no? No, y yo, te lo juro, o sea, ya esto es más personal y ya pa' terminar. Literalmente cuando yo tenga mi casa, mi propia casa, mía, mía, voy a tener específicamente, específicamente un lugar donde tenga que ver el cómodo, un buen sonido y una buena pantalla, ¿sabes? Porque soy amante del cine. Y mira, ahí nos podemos después echar otro tema como de si van a desaparecer los cines o no. Sí, sí, sí. Porque, o sea. Sí, 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 pero bueno, ya es un tema para, para otro. Otro tema. Ahí luego nos, nos, nos vamos a la cinética a ver corto. Ah, no, películas conmigo. Pero bueno. Y cortos también. Sí, fue shorts hace poquito, de hecho. Julián tomando un saludo. Ya no estés frustrado. Pues muchas gracias, amigo, muchas gracias por, por haber estado aquí. La neta. Amigos, pues, gracias a todos los que se quedaron hasta el final de, de ver esto y o si no, este, también saben que este, este episodio como los demás están en Spotify para que los puedan escuchar también si no los pueden terminar de ver. Y síganse suscribiendo al canal, síganos en todas las redes sociales, también estamos en TikTok, que gracias por estar apoyando ahí los clips, este, con todos los invitados que han estado por aquí. Y, pues, nos vemos la próxima semana con otro invitado más. Bueno, no sé si la próxima semana o en quince días, no sé cuándo. Estoy adaptando a la vida citadina y no tengo editor. Si alguien quiere editar y verá sus prácticas conmigo, estaría muy padre. ¡Eso! Y también síganme en mis redes personales, tirguelo, ya saben, en todas las redes sociales. Y, pues, nos vemos en otra entrevista más aquí en Punto de Quiebre. Y siga reproduciendo mi canción en Spotify, te amaré. ¡Tac! ¡Nos vemos, amigos!